¡Suscríbete al canal! ¿Qué me esperas? ¿Qué me esperas? ¡Gracias! No podemos olvidar que fuimos hombres Y recordar los momentos que hicimos mal Para así aprender un poco Y no ser solo despojos Nos tenemos que encontrar Tal vez solo un día más Quiero verte regresar En otro lugar ¡Gracias! 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 Los momentos que hicimos mal Para así aprender un poco Y no ser solo despojos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias.